¿Sabías que los pies definen nuestra postura? Por eso MEDAC te brinda mayor confort con plantillas personalizadas que equilibran y armonizan la carga de los pies. Realizamos estudios digitales del pie para la posterior confección de plantillas que mejoran el rendimiento y previenen lesiones. Para deportistas activos y para acompañar la actividad cotidiana, MEDAC. Siempre un paso adelante. España 480, Local 1.